Gracias, gracias, presidenta. Señorías del PP, ya están protestando y ni me han escuchado todavía la réplica. Verán cuando la terminen de escuchar lo que van a gritar ustedes. Mire, señora Vázquez, el anterior portavoz de su grupo, cuando tuvo que presentar las conclusiones de la comisión de investigación que hablaba de la utilización del Ministerio del Interior y de Jorge Fernández X para desprestigiar al adversario político, dijo exactamente lo mismo que hoy ha dicho aquí usted, que no había causa, que no había ni un solo documento que dejara clara la utilización del Ministerio del Interior, que el señor Fernández X era un servidor leal. ¿Sabe lo que ocurre, señora Vázquez? Que hoy ese portavoz, el señor Rojas, no ha podido salir a la tribuna porque ha quedado demostrado en los tribunales que había causa, que el Ministerio del Interior con Fernández X había montado una trama con policías para no solo desprestigiar al adversario político, sino también para tapar las corruptelas del Partido Popular. Señora Vázquez, mire, usted podrá gritar mucho, pero es muy probable que dentro de tres años, cuando esta comisión de investigación que hoy se apruebe saque sus conclusiones, usted no pueda venir a la tribuna porque sus palabras las va a contradecir un tribunal. No le quepa duda, señora Vázquez, no le quepa duda. Pero mire, señorías, mire, señorías, ¿habla usted de nombres, señora Vázquez? ¿De nombres? Mire, le voy yo a recordar algunos otros... Silencio, por favor. Sí, ya les dije que iban a protestar, pero todavía sigo. Por tanto, sigan ustedes guardando aliento. Mire, le voy yo a contar algún nombre. Cifuentes, Granados, Zaplana, Bárcenas, Rato, Fabra, Matas. ¿Qué son? ¿Casos aislados del Partido Popular? ¿Casos aislados, señora Vázquez? Pero es más, nombres, que es que ya la Policía Judicial se va a quedar hasta sin nombres para ponerle denominación a las tramas del PP. Gürtel, Kitschen, Púnica, Lezo, Brugal, Palma Arena. Y sigo, señora Vázquez, sigo. Usted va a venir aquí a hablar de nombres, señora Vázquez, y más usted. Mire, señora Vázquez, usted sabe lo que cuesta sacar una oposición para la Policía Nacional. Y tanto a usted como a mí le debería de dar vergüenza que el topo, el chofer al que pagaron con fondos reservados la trama de corrupción de la Kitschen lo premiara metiéndolo en la policía con una plaza en la Policía Nacional. A usted le tendría que dar la misma vergüenza que a mí, que un topo al que pagaron con fondos reservados hoy vista el uniforme de la policía, la misma policía a la que han querido utilizar para tapar sus corruptelas. Y mire, sí, por más que les pese y por más que griten, montaron la Kitschen para tapar 10 años de corrupción generalizada e institucionalizada en el Partido Popular. Montaron la Kitschen para tapar el lobazal en el que están. Trece casos judiciales abiertos, siete que continúan investigándose, cuatro juicios pendientes y dos que esperan sentencia muy reciente. Eso es lo que ustedes pretendían tapar con la Kitschen, señora Vázquez, el lobazal en el que ustedes habían convertido la calle Génova. Ustedes lo que hicieron para desprestigio de la política es llevar la podredumbre y la corrupción del despacho de Bárcenas al despacho del Ministerio del Interior. Eso es lo que hicieron, señora Vázquez. Y mire, algunos pensábamos que el señor Fernández Díaz sería recordado como ministro por quitar 12.000 efectivos de las calles, por esa ley mordaza, por condecorar a imágenes religiosas, pero no. Lo vamos a recordar por la Kitschen. Lo vamos a recordar por lo que es el despacho del Ministerio del Interior en un lobazal y en una auténtica podredumbre. Y señora Vázquez y señorías del Partido Popular se lo decían. Si ustedes de verdad quieren demostrar que luchan contra la corrupción, hoy tienen una oportunidad para hacerlo. Y miren, dejen de utilizar a la policía para tapar sus vergüenzas, porque eso perjudica al interés de España. Dejen de utilizar y bloquear instituciones como el Consejo General del Poder Judicial, porque eso perjudica a España. Y dejen de justificar la corrupción, porque eso perjudica a España. Mire, si tan patriotas son, ¿saben lo que pueden hacer? En lugar de pedirle el carné de militante al señor Fernández Díaz, pídanle que venga a comparecer en la comisión y que explique lo que fue la kitchen. Por cierto, díganle también al secretario de Estado de Seguridad, al señor Martínez, que no hace falta que vaya al juzgado a tirar de la manta, que lo puede hacer, pero que también lo expiramos aquí, en esta sede, para que dé las explicaciones que vamos a exigirle. Gracias, señor Sicilia.